Si venís por esperanza te encontrarás con un arco Es el símbolo del trabajo y tesón del inmigrante Cuentan los paisanos de esta tierra Que ha sido un milagro haber nacido cantando en medio de los trigales Si venís por esperanza te encontrarás con Ernie Borla Con Martín de la Peña y con el más hermoso recuerdo de don José Pedroni Oh esperanza, linda tierra, te cantamos como hermanos Y en un apretón de manos, saludo a los castellanos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!